¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo les ponen estas vacaciones? ¿Qué se prendan las cámaras? ¿Cómo les ponen estas vacaciones? ¿Qué hicieron? ¿Qué me cuentan? Peina todo bien. No descanse un pepino, pero todo bien. Bueno, por lo menos nos dejaron tareas acumuladas. Nos dejaron acumular las tareas. Bueno, hola Lucy, ¿cómo estás? No sé si se acuerdan de lo que estábamos tratando la clase pasada, que estábamos haciendo la carta. ¿Se acuerdan de la carta? Yo no me acordaba. Le pregunté a Ana. Le pregunté a Ana esta mañana y la hice. Ah, no importa, no importa. Esperen, a ver si puedo compartir. Ah, no, sí, sí puedo. Les voy a compartir la presentación de hoy. Ay, no, esperen. Bueno, regresando al principio. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esta es la clase número cuatro. La profe Ana, bueno, la tutora Ana no puede estar en la clase de hoy porque está haciendo unas vueltas y está ocupada. Entonces, la que va a dar la clase de hoy, voy a ser yo. Bueno, primero vamos a poner la evidencia. Vamos a dar la evidencia. Creo que desde la primera clase, hagamos unas planas y pues la idea era que para hoy las revisáramos todos. Aquí están las evidencias de Janita y las mías. Estas son las de Janita y esas son las mías. Las planas de los cositos. ¿Quién las tiene, por favor? Mentiras. Jonathan me envió la evidencia. Si la tienen ahí justo en ese momento y me la pueden mostrar, mucho mejor. Uy, perfecto. La carta todavía no la he hecho porque la clase pasada no pude asistir porque me dejaron la semana final. Me dejaron que tenía que hacer muchísimas tareas y pues no pude asistir, pero pues te la voy a hacer. Vale, no te preocupes, no hay problema con eso. Bueno, si quieres, pues depende del tiempo que nos quede hoy y vamos a ver si de pronto la siguen realizando o hacemos otra actividad. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Listo. Esta es una evidencia de una carta. Por ejemplo, esto es algo muy sencillo, algo muy chiquito, por decirlo así, pero pues va a ser más o menos una de las ideas que pueden tomar. Pues la idea de los planes era que ustedes soltaran un poco la mano, que se fueran como acostumbrando a los trazos, a soltar la mano. También hay ciertos ejercicios para soltar la mano, para que a la hora de escribir sea un poco más suave y más ágil. Bueno, vamos con los temas. Ojo ahí, pongan cuidado porque al final les voy a hacer las preguntas, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar un juego. Entonces la idea es que coloquen atención, porque pues de esto les voy a preguntar. ¿Listo? El primero, como estamos viendo las tipografías, entre comillas, la caligrafía y esto, entonces les voy a enseñar algunos tipos de letras. La primera se llama Lettering, que es la que ustedes más conocen y me imagino que es la que más han visto. Ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo, la B. Podemos ver que cuando sube el trazo, es delgado y cuando baja el trazo, es grueso. Cuando le vas a hacer sombras a la letra, procura que siempre estén en la parte derecha. Así le das como un poco más de profundidad a la letra y se ve pesa bonita. Bueno, pues si ven estos marcadores de acá en la parte superior, esos marcadores son para hacer Lettering. La verdad lo puedes hacer con cualquier tipo de marcador, pero pues los que usualmente usan son esos. El de rojito es marcador con pincel y el de azul es un marcador con punta, creo que se dice punta cónica. Eso, punta cónica. También hay otros marcadores con otro tipo de puntas, como el marcador con punta biselada y eso. Entonces, pues usualmente los usan más que todo para esos marcadores para hacer Lettering, pero se puede usar cualquier otro tipo de marcador. Muchas veces cuando usamos el punta pincel, cuando subimos uno no le hace tanta presión al marcador, es como un trazo suave. Y cuando baja, sí, le hacen un poco de presión al marcador para que el trazo se ponga grueso. Bueno, la otra. Bueno, el Lettering ustedes saben que es con letra pegada, bueno, o letra cursiva. Y más que todo se maneja en letra cursiva. Aunque también lo puedes hacer en letras mayúsculas y despegadas, pero pues se maneja en letra cursiva. Ahora vamos con la letra Timoteo. No sé si ahí lo vean bien, o si no, si quieren les hago zoom. Ahí ven bien. La letra Timoteo. Esta es un poquito más compleja de hacer. No les voy a decir que no. Ah, este es el marcador de la punta biselada, la que ven ahí en la parte superior. Ese es el marcador. Es chévere porque es un poquito gordito, entonces pues como que te ahorra trabajo en vez de cuando lo haces con uno delgado. Bueno, cuando vas a hacer el trazo para realizar la letra, es un poco diferente. Tú normalmente es cuando escribes, lo haces como por partes, ¿sí o no? Entonces cuando haces la F, haces como dos palitos y una rayita así cruzada. O bueno, yo lo hago así. Cuando haces la E, pues haces, empiezas desde la bolita, es así. ¿Sí o no? Y lo mismo, o sea, lo haces como una forma organizada. Pero cuando vas a hacer la letra Timoteo, lo haces al revés. Por ejemplo, yo en ese caso haría la F desde la puntica hasta el final. Pero como es letra Timoteo y si pueden ver es como ovalada la letra, como que tiene como un cierto flow, entonces pues la empiezas desde al contrario. Entonces la empiezas desde abajo. Por ejemplo, ahí en la F, empiezas de abajo hacia arriba. Lo mismo con la E. En vez de empezar desde arriba, lo haces desde abajo y cruzas la línea. Lo mismo con la A, con la I, con todas. Para que quede como con ese toquecito ovalado la letra y quede en ese estilo. En la parte final, tú lo puedes dejar así normal. O sea, como lo escribiste o también lo puedes hacer de forma de lágrima. Entonces al final, le agregas al final del trazo. Por ejemplo, ahí en la F, al final en los trazos finales. Igual que a la redundancia, le agregas como la forma de una lágrima. Para que se vea así gordita, para que se vea así como más dinámica, por decirlo en cierta forma. También, pues como ahí dice, suelen ser gorditas. Porque pues esa es como la gracia para que se vea así letra Timoteo. Entre más sencillo trates de, o sea, entre más sencilla hagas como la carta con ese tipo de letra. Porque por si la letra Timoteo es como cargada. ¿Vas a decir algo María? Es que te vi levantando la mano entonces yo. Te digo que era el hambre. Entonces entre más sencillito, más pocas, o sea, detallitos así chiquitos, se va a ver bonito. No como algo tan grande, porque ya se va a ver cargada. Vamos con el otro tipo de letra. La letra estilo graffiti. Esa no la vamos a tratar tanto porque es un poco compleja. Vamos a ir por partes y eso. La letra estilo graffiti tiene terminaciones al final. No sé si lo vean, pero tiene como una especie de bolitas. O, por ejemplo, en la A, en la C, en la E, en la F, en la N, en la L, en la N. Tienen como unas bolitas y le da como ese toque. Tiene, si lo detallamos bien, si ven esto rojo. Lo delinean para que le dé como la forma a la letra y le hacen una sombra para que se vea como una letra graffiti, para que como dice, ilusión de 3D. La escritura de esta letra es un poco brusca y recta. No sé si vean, porque no han visto a un grafitero cuando grafitea, valga la redundancia, que eso hace como... Bueno, en fin. Ustedes no lo ven que lo hace con una delicadeza ni nada, sino que eso pasa líneas y escribe y pues, exacto, con flow. Entonces, es como una mezcla porque es como recta, brusca y tiene movimiento porque tiene varias curvas, pero también algunas letras son como muy rectas. Entonces, pero pues, nada es imposible. Solamente es como de práctica y eso, pero en sí, la letra así grafiteada, la manejan mucho con sombras para poderle dar como esa ilusión de 3D. Next. ¡Rome Valentina! Hola gente, perdón la demora. No, yo creí que me iba a llegar. Perdón, perdón. ¿En qué vamos mapecita? Vamos explicando las letras. Vamos por la mitad. Ah, no, no, ya. Pongan cuidado, pongan cuidado. Dice Luna Cartelera. Esta es un poco más dinámica, un poquito más compleja también, como la letra de graffiti. Sí, la observamos, lo voy a hacer ahí, zoom, es donde está, aquí. La letra tiene como un espiral al final. Entonces, tiene la terminación al final en espiral. Las letras son gruesas porque, pues, se encuentran en la letra de graffiti. También maneja una sombra para darle como profundidad a la letra y darle como el efecto 3D que también se maneja en la letra graffiti. También es un trazo suelto con movimiento, pero un poquito complejo porque tienes que saber cómo hacer la letra. Pero si ustedes lo miran bien, por ejemplo, no hay un trazo recto. Si vemos la I es como así, la A es como, o sea, las letras van como con una forma o como más o menos como una base ovalada, circular, ¿sí? No hay algo recto que uno diga como que quieto. Bueno, les voy a mostrar unos ejemplos de más o menos que podemos llegar a realizar en el final del periodo. La letra Timoteo y la letra Lettering. Estas, bueno, les voy a contar un poquito de cada uno. La que dice Te amo, Carolina, es una carta que yo hice. Ahí se manejo el lettering y después la letra normal. Las que dicen Te amo y Te amo, el que dice Te amo, Princesa y Te amo, Ferdinand. No me pregunten quién es Ferdinand porque no sé, yo solamente los marqué ya. Fueron unas cajas, bueno, yo solo las marqué. Pues me la pidieron en letra Timoteo, se marcan en letra Timoteo y pues como para darle un toque diferente. Se le agregó la letra Lettering. Bueno, el resto también son cajas, la verdad. Pero si hay gente que le gusta, ay no, solamente la letra Timoteo, entonces hay un poco de lo que sí hacer. Pues esos son como los temas que vamos a ver por hoy. Vamos a hacer una actividad dinámica o primero terminan de escribir su carta. Y después como 15 minutos antes de que se acabe la clase, hacemos la actividad dinámica, primero hacemos la actividad y después terminan la carta. Yo digo, yo digo, pues no sé, yo siento que veníamos a terminar la actividad dinámica porque llegué a tiempo. Gracias a Dios, alcancé, esa es mi parte. Ellos nos hagamos la actividad y pues María, que nos tuvo la clase pasada, ya me pasó la carta del universo. Esa es una carta. Pero no se desfuera, pero no se desfuera, si la antes le hace bullying o no. No, pero fue hermosa. Ustedes me mandan la carta. No, no tienes ninguna revisión. Pero. Me mandan la carta a ustedes, los que faltan, a mi interno de Skype. Mucha. Entonces ya les pasó el link de caja. Sí, preferiblemente lo envíen al interno para que de pronto nos vayan a sentir incómodos de que alguien les vaya a leer la carta o algo por el estilo. Por eso les dije a ustedes, ¿cómo me lo mandan al interno? Por mí no hay problema. Yo le recibo todo, muchachos. Entonces, ¿el mismo link, Ana? No, espérame, no sé. Esperemos a que pase el link, porque ella es la del cajú. Mafe, Mafe, Mafe no sabe usar cajú. Me tocó a ver qué empleo sé usar. ¿Qué es esto? Es que no entiendo. ¿Qué es esto? Ya. Mientras tanto, cuéntanos, Ana. ¿Cómo te fue? ¿Por qué te molaste tanto? Ah, muchachos, tuve un inconveniente personal. Entonces. Estaba haciendo unas vueltas. Sí, estaba haciendo unas vueltas. Sí, más complicadas las vueltas. ¿Por qué no me hacen bien? No, en serio. No me he enamorado tanto. Digan si pueden entrar, porque la hacha no pudo, ¿cierto? No veo, no me veo. Ay, ya, estuvo complicado. No. ¿No se puede entrar? No, dice esperar cajú. Creo que no sale. Ay, ahí estaba el pin. Ay, ahí estaba el pin. ¿Otra vez? ¿Con el mismo link? Mami, tu teléfono. No, por el cajú. O sea, entren a cajú. ¿Cómo se fueran a hacerle? Ah, sí. Y el pin es... ¿Ya está? ¿Todo? Espera, 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 espera. Yo también estoy entrando. Ay, no sé cómo se usa cajú. Pues busca cajú y al primero que le sale, y ahí pone el pin. Ahí le sale para poner el pin. A ver. Eso, ahí está. María Hermosa, te lo dicto. ¿8, 19? Ajá. 51, 86. ¿Cómo, cómo? 8, 19. 51, 86. 51, 86. ¿Las dejas? Sí, eso. Hola. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola. Estamos en un cajú. ¿Para qué entres? Ah, bueno. Le van a hacer preguntas de cosas que vimos cuando no estaba. Sí. Sí. Ah, qué quiero. No lo vayas a iniciar. Les doy un repasito rápido para que no queden perdidos y no pierdan. Después no digan que yo los hice perder. Pues venga, que no lo sabéis. No lo sabéis. Exacto. Un repasito rápido. Esteban, ¿estás ahí? Es que no me de cuenta. Pues muéstrales solamente la letra. Que creo que lo que pusimos. Bueno, estamos manejando el lettering. Por favor, presta atención cómo se ve el lettering. ¿Qué es? Lettering, ok. Exacto. Y te presenté como, ¿cómo se llama? Esta es la letra Timoteo. ¿Listo? Ok. Esa es la letra estilo graffiti. Ahora le está tomando screenshot. No le tome screenshot que es para aprender. Cierto. Esta es la letra estilo luna cartelera. No pregunte por qué se llama así, pero pues. Talina, Talina. Estos son algunos ejemplos. Así los paso rápido porque ya los había mostrado y me delato. Bueno, gente. ¿Otra vez? Hay cuatro personas. Sebastián. No me acuerdo bien, pero yo intento. Alguien va a tomar el último screenshot. Esta. María, Mafe, Jonathan, Dana, Fanta Sebastián, Lucy. Y Esteban. Y Esteban. Y Esteban. 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 Estoy dictando el código, porfa. Es 8.59. ¿Qué? Ok. 8.19. 51. 86. Otra vez. 8.19. 51. 86. 8.6. Lo mismo, pero diferente. Es el mismo, pero no es igual. Exacto. Entonces, ¿te llaman Fanta Lucy? Ella se llama Lucy. Me parece tan tierna. Eso soy luna. ¿Qué? Es lo que suena al fondo suyo. Perdón, es que mi hermana, mi sobrina está al lado mío y pues está viendo una canción de Disney. No sé. Parece que esa vaina suena soy luna. ¿Listo? ¿Listo? No tienes que compartir pantalla. Pero tengo que ser mirada. Estoy mirando. Ya, ya voy. Yo no voy a participar porque está. Ah, Easy Peas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué mafe? ¿Qué? Pero yo ni respondí. No, va desde María abajo, porque se hace una mafe ayer. Ah, ¿se soy yo? ¿Qué tipo de letra es esta? Estoy cargada. Sería maravilloso. Uy, no. Uy, qué es eso. Ay, yo no lo compré. Es que es como se dice un crush. Creo que pongan la marichá, pongan la marichá. Es que la escribí mal. Puse letras y empecé la escribí. No entendieron. Timoteo. Ninguna. Uy, Jonathan. Alguien que sí puso cuidado. Está mal hecho. Sí, 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 fue mi culpa, perdón. Sabrá Diosito. ¿Se puso graffiti? ¿Se creen que alguien va a decir? Ay, díganlo. No les vamos a pegar. Sí. Por ahí Esteban que no me puso cuidado. Atrapado. Ay, qué pedo. Toca, ya. That's it. Evita, ¿en qué me están lanzando cosas a mí? Forma perfecta de escribir. Ay, Dios, apérenme de la puta y sin que caiga. Agarles. O sea, ¿cómo es que es la palabra? Sí. O sea, sí. ¿Cuál es la forma correcta? Sin mirar en Word, en WhatsApp, en ninguna parte. ¿O esto es correcto? Uy. Muy bien. Me dice, sí, me dice, fui yo. Otro pasé. Sí. Yo te dije que esas preguntas tocaba colocar. Están recorchadas. Pero les diste mucho tiempo Ya lo googlearon Siento que marqué la incorrecta Pero es la roja O sea, no sabían que son corrigidas las palabras Bueno, en esta hay dos Que cualquiera Querían que ganaran Hay dos respuestas correctas, marcan dos Pero eso es Es decisión propia No importa, se le hace No importa Ay, no, la verdad, el podio por eso Ay, no, y se adivine El fino de Chas Podio, vamos a ver A ver ¿Quién quedó? El tercer puesto ¡Uy! ¡Tana! ¡Uy! Ahora Jonathan O María ¡O María! ¡Epa! ¡Eso! ¡Felicitaciones! Uy, Jonathan ¿Qué pasó ahí? No más por lo de Brasil Bueno, yo les tengo un quit Saquen hojita Y esperito de ortografía Ay, no, no, no Ay, no Fui sobrenosa, amigos Prendanlo Por favor Sólenlo No puedo Esto es que va a ser trampa No te haga trampa ¿Dónde estás, Montoya? Nos vamos a trasladar, muchachos ¿Me vamos a trasladar? Llegamos a una nueva pieza ¿Lista muchachas? ¿Ya tienen todo listo? Tienen que tener listo uno Marcador Es que es fero y Y hojita Es fero, no quiero ver lápices Porque se equivocan y se pueden borrar Y solamente yo tengo un marcador Pero bueno, no importa Gente exigente, Hannah Obvio, cada uno como una profesora Bueno, vamos con Otorrinolaringólogo Esa cara No, fue a Luciana La cara de Luciano me lo dijo todo Otorrinolaringólogo El de la nariz Mafe, hágale Ve Hágale, que se no sabe mis palabras Y uno bien dislexico Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Ánimo, 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 ánimo One, two, three One, two, three, four, five Ustedes jueguen Ustedes jueguen Ustedes jueguen ¿Listo? Vamos con la siguiente Muchachos Ya no escribimos Vamos con esta Para Lele Pipe Pero usted casi ni la lee Para Les voy a leer Para Lele Pide Ya les regaló la palabra Para Lele Pipe Vamos a hacer Veinte Para que les quede suave ¿Veinte? Este no es Ya está a mí Uy, pucha Este no quito más Este video Está breve Sí Y sí Suave ¿Ya lo hicieron? Se equivocó ¿Sí? ¿Lucy, ya lo hiciste? Ella como No, espérense Ahora vamos a poner Espadrapo ¿Listo? Ahora Des Desoxinrubinocleico Química No Se va a hacer acá Ahorita le decamos Le decamos Todas así rápido Eso Por demorado ¿Listo? Vamos con Desenebrar ¿Cómo? Desenebrar Ay, miren Ay, miren Que me cortó el pelo Y se me desupe ¿A quién le preguntó? No, ah, grosera Se me demora Me equivoqué Me desconcentré Con Tu belleza Ahora Espero con Tildes y todo, ¿no? Porque la alternativa Ella va a contar Ay, no Eso sí No Eso sí No Mentiras, mentiras, mentiras Yo los apoyo Que sin Tildes Mentiras Es que ¿Usted cuándo va a poner canción? Por fin de todo el mundo Perdió Eso lo pone Ay Ale Abrestarse Esteban Esto queda Grabado Atrapado Estabas ¿Qué? Estabas ¿Qué? Estabas Esteban Entró hace cinco minutos Y ya la cagó Otra vez Sí Como cuando le dije Cuando le dije a la profesora De física Esto no lo entiende ni usted Bueno, vamos con Caleidoscopio Ah, no, no Te entiendo No Caleidoscopio Eso, muy bien Es que con ese rued maría Es imposible Más respético Con María ¿Me voy o qué? No, no, no Estás perfecta Y si no Que Pues ajá Eh ¿Cuántas son las dos? ¿Cuántas van? Sí Estoy emocionada Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Dos más Dos más Y ya están las últimas cinco Entonces hagamos quince Hagamos veinte Vente y más favoritas De las quince hacia abajo Yo les tiro pasito Ahora vamos con Parafrástico Con tildes Quiero ver esas tildes Funcionando En esas cosas ¿Se imaginan? ¿Me imaginan? Si Como profesora No Ah Sentirá el periodo Todo No me repitan No me repitan Eh Parafrástico ¿A todos? Digan con la cabeza Sí o no Vamos a Cerrar la puerta Y Torticolis Torticolis Con tildes Dice que Ana le va a poner Tildes Eso espero No me vayas a decepcionar Tana Tana como Ay Ups Ya partiste Ana Yo ni le pongo Tilde a mi nombre Y quieren que le ponga Las palabras Sí Eso ¿Cuántas vamos? Muy bien Va a afectar las otras cinco Vamos a hacer quince Y no las voy a matarnos Con mis palabras La primera No Espera que me falta una Vamos con Pituitaria 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 Pero yo ya tengo diez Esa palabra Te estoy andando en mente ¿Cuál era la última? Perdón Pituitaria ¿Listo? ¿Listo? Dale ¿Listo? Bueno La primera Es Peguel es duro ¿Qué les hice? Y es duro Se le va a aflojar La primera es Coibir Esta canción No Cállate Canción Coibir Coibir ¿Lleva tilde? No Te puedo usar ¿Sí? Está bien La segunda es A ver Pero de qué A ver A ver A ver A ver No de No de cuando te dicen Estoy comiendo A ver El de El otro El que va con El otro El de no El que no es de El de haber A ver De habido El que no es de ver No sé El que no es de ver Díganos El de habido Pues Para que entiendan ¿Listo? Ya no tiene una palabra La segunda es O sea Cuando te dices Ay o sea Ay o sea Sí Cuando te usas el o sea Para explicar algo Eso Ay sí Ya me acordé Si me fue Pero el señor Esa es la única Que me hace bien Esa es mucho Se escuchan ahí No pero eso Es fácil Y no que alguien Diga o sea Con H Uno nunca Sabe No exactamente Con H Pero se escribe Diferente Después les digo Por qué Eh Ahí De Ahí No No Diga Ahí 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 No Ahí De lugar Hay tres No no Ahí de lugar Para que Sienten ahí Ahí de lugar Ahí Ahí de lugar Porque yo les diga Ahí hay lugar O sea Más de ustedes Ahí Ahí Pero no tienen que decir De dónde No hay de lugar Puede que lo confundan Puede que se confunda Que uno tiene que aprender Silencio Por eso Por eso Pero que se desarrollan Están tiradas Sí Y la segunda Y la última A través Ah esa fue Re fácil ¿Listo? A ver Muéstrame las palabras Me van a mandar foto Ya Al grupo Así Así Todos lindos Yo les hago así Y me mandan foto Como nomás Los Ay El pinto Me despeinó Por Dios Qué foco Ella con flash Qué belleza Estevita Yo quiero ver Tus palabras Por favor Yo más tarde Se las envío Un día De estos No puedes No Esteván Prende cama Ay Pero Un poquito Ya Me di cuenta Que me faltó Una palabra Otro río Nalingólogo Bueno Baja las mías A ver A ver Cohibir A ver O sea Dónde está El resto Ahí Y a través Eso Pero la A través Te faltó Tilde en la E Pero muy bien Con las mías Excelente Esperen O sea Cómo se escribía Normal O sea O sea Se escribe así Póngale cuidado Pero va a escribir bien Para que se lo aprenda Con separado Porque si es pegado Es como la Módula ósea Exacto O sea Muchachos Se escribe así He vivido engañada Toda mi vida Sí Porque cuando tú Has vivido Con una ignorancia Ay un día Cállate Estevita Déjame ver Mis palabras Eso sea Porque cuando usas La O Y el O sea Pegado Se refiere a la ¿Saben cuál es el tema? Que yo veo esto De diferente forma Lo veo al revés Y no alcanzo a leer Exacto No seas Porque Al que Relájate El sistema Al que Al revés Le estamos Mostrando así Es Es así Porque se ven así Le estamos Mostrando el cara De la página Contraria Yo estoy Enseñando Que se ve Otro reina La lingóloga Para Es padrapo Está mal Está mal Escrito No critiques Es padrapo Se va a apagar La cámara Yo hay pegazo Sube Sube Un pene Le colocó El pina Al lado Tortículos Bueno Yo no voy a decir Nada al respecto Solo envié Las fotos Envía tú Por donde me mandaste Las fotos De participación Por donde me mandaban Las fotos Sí Pero pues Es que Pero la idea Era por el grupo Para que todos Vieran Para que todos Vean nuestra Hermosa Ortografía Por el grupo A ver Ya le metes Por el grupo Revisémosle Esas palabras A María Janita Janita Revisé las suyas Yo reviso las mías Coibida Está bien A ver También está bien O sea No sé si está pegado O despegado Pero con lo que me dijo Creo que está pegado Está pegado O sea Está pegado Está separado Obviamente No Está separado El tortícolis Está mal escrito Porque es tortícolis Está muy bien Instaladas Yo no tengo la culpa De que la profe No sepa leer No tengo la culpa De que tengan Burrografía No De hecho también Se dice tortícolis Con un No Sí Sí Busquen en internet Por eso Acabo de buscar Y sí A mí me parece que no No respalda Esa es para la profesora Esas faltan Tildes María ¿Qué? 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 ¿Qué le faltan? ¿Qué le faltan? ¿Qué? Yo ahorita mando eso Eh Jonathan Sebastián Ay Sebastián A ver A ver Le dictó Algo así Veloso Rápido Ojito ¿Para qué? Re atrevido Y espero Y espero Veloso Rápido Que nos quedan 10 minutos Una hoja Así En la servilleta Se puede Bueno Listo ya Con Dios Veo rosado Bueno Que no tengo más ¿Me importa? ¿Eso qué importa? Pues que a veces no se ve bien Esperen Buen momento Buen momento Que me voy a cambiar la red Esperen Excusas Excusas Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Yo puse Es que Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Paralelepideos 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 No había escribir No había podido escribir Para qué Qué pecado Al trato infantil Iba a decir otra cosa Por eso que ha grabado Entonces me pueden expulsar Desde el colegio Entonces no Trapacería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto llevas? Tres Y te molesta Diez nomás Diez Diez Y a los otros Les dictamos Como quince Sebastián Ovíparo Ovivíparo ¿Cómo ovíparo O ovivíparo? Sí Los dos Los dos Oviví Los dos Oví y ovivíparo Ah, son Suscribo dos palabras, ¿sí? Sí Por si se me dañó la puerta Perdón Chao Dez Pues me juega Yo le he hecho las otras cinco Sí, ribonucleco Sí, obvio Dex Dex ¿Me está escuchando? Sí Dezo Sí, ribonucleico Dezo o dexo Dezo 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 Sí, ribonucleico Dezo Sí Dezo Sí, ribonucleico Ok Ok Desinhebrar ¿Cuántas vas? Ya te cuento Siete La fe Las últimas tres Dijo que tenía tres Y ya Siete Bueno, la primera Es A ver A ver Pensemos en una O la leosa y Hoguera La segunda es ¿Cuántas me quedan? ¿Tres para dártela? ¿Tres? A ver La tercera es La segunda, digo Escarroza Y Uy Y la tercera es ¿Cuál va a ser la? Satisfacer Niñas Listo Ahora déjame ver Entonces manda No, manda foto No, y también Deje ver La misma vaina Es más fácil Ver por la Por el grupo No envían nada Esta es de Pero lo mando privado ¿Por qué me da penita? No señor Al grupo Y si lo vas a enviar Al privado Tienes que enviarlo A ella A ella Yo lo mando al grupo Relajado Lo envío a ella Y me lo envías a mí No, no, no Rápido Pero mándemelo rápido A mí Espera Es que en mi cámara Es que en mi cámara ¿Tú ya me mandaste Tus cosas? Uy Es que no voy ¿Cómo no me voy a cortar el nombre? Hasta que lo leí Me toco Le lo puso Bueno Está bien Sí señora Tenemos que tomar la evidencia Y reenviar ¿Van a posar para evidencia? A ver No María Pero bien A ver Evidencia Yo veré Espera que no alcanzo Mis deditos ya Vamos a ver Ya Posen para la evidencia De una tarde izquierda Así Esperen ya Listo ya Listo Uno Dos Y Tres Otra Otra Se hace interesante Poner la mano Aquí la cabeza Y diciendo Mírenme Con cara chistosa Hagamos una con cara chistosa Este va a ser Mucha risa Con cara chistosa Con cara chistosa La que quiera Mi cara Hazme ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esperen A ver A ver A ver Uno Bueno Dos Dos Otra Ay no Ya Mucha locura A ver 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 Cara chistosa Ya ¿Hay grupo? La chistosa sí A ver La chistosa A ver Es que no pega Quedamos bien Lindos Ay, no envía Mal Bueno, muchas gracias Les parece que la chistosa del día de hoy Aspectos por mejorar Aspectos por añadir Que necesitan Que quieren No, que mientras me esté mal No es mi culpa Buen punto Y que María sea un poquís Sordices o sale con agua y con jabón Pero pues Bueno, el caso es que Que quieren para la próxima clase Que les interesaría Más juegos dinámicos Que se les antoja Sí, jueguis Así dinámico A Rata Baje Que se le gastó Propuesto Ay no, no piense en eso Yo tengo novio Atrapada Gracias Bueno ¿Qué más quieres? Para cerrar la sala Muchas gracias a todos por asistir La próxima clase Vamos a hacer continuar Haciendo Pues las dinámicas Y eso Y vamos a sacar un espacio Para que ustedes puedan Seguir en su casa Gracias a todos Y también vamos a empezar a hacer La parte práctica Con las letras Sí, ya Ya estamos con teoría Pero pues Listo Entonces que pase Una linda tarde Una linda resto de tarde Sean productivos Por favor Adiós Religión Por favor Solo Misa Solo Diosito Adiós 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 Nos da un cadáver más rápido. Luego dice, no dejo bueno y terminado en el hospital. Pierden la mano. Ya perdí a Sebastián. Quebremos los lágrimas, vieja. Espera, espera ya. No, porque ahora no sigue la corriente. Están los productos todos. Yo creo que Ana tiene dividido la pantalla. Sí. Nos tienen minimizados. Y el otro no. Y seguimos. No me está doliendo. Dígame, tengo sangre en la mano. Majo, ¿estás ahí? Creo que... Hola chicos, ya pueden parar de despedirse. Bueno chicas, buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chao! 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 ¿Ustedes quieren que termine de grabar y ustedes despediéndose? ¡Ahora sí, chao! En una hora les cierro la grabación, pueden seguir. Bueno, sí señora. ¡Ahora sí, chao! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chao!